La actriz se sinceró en entrevista con Ellen DeGeneres Sandra Bullock. Foto, Matt Winkelmeyer, Getty Images a 25 años de la película, Speed, llega a una confesión que para muchos era esperable y, para otros tantos, es toda una sorpresa. Uno de los protagonistas del exitoso film admitió haber estado encandilado con su compañero, quien hizo esta confesión, Sandra Bullock, quien reveló haber sentido una incontrolable atracción por Era difícil para mí comportarme seriamente. Él me miraba y yo, no sé, se sinceró la actriz con Ellen DeGeneres en su programa de televisión. Al ser consultada por ese film, Bullock no pudo evitar hablar de Reeves y destacar lo dulce y lo buen mozo que era. También aseguró que el actor era un excelente compañero. Mi vestido se me levantaba, así que le dije, hagas lo que hagas, no dejes que se me levante el vestido. Durante toda una escena se aseguró de mantener mi vestido, fue muy dulce, reveló. Pero a pesar del buen vínculo y camaradería, su fantasía nunca se hizo realidad. Nunca salí con él. Supongo que había algo de mí que no le gustaba, aseguró. Asimismo parece que no haber tenido ningún afer con él, es lo que para ella ha sido fundamental a la hora de cimentar una gran amistad. Bullock además reconoció que él en la película fue muy importante para que su carrera despegara. Mira aquí el vídeo. Chau.